Bueno, perdón, buenas noches hermanos, Dios les bendiga, pueden tomar su lugar Vamos a entrar directamente a la predicación, ahorita leemos el versículo Unas preguntas para ustedes, allá en su vecino ayúdenme por favor Pregúntele a su vecino, cuál es tu meta el próximo año Si está al lado de su esposo o su esposa, pregúntele cuál es nuestra meta este año que viene Una pregunta más, cuál es nuestra meta en el Señor este año que viene Ahora, responda en su mente, ahora yo la pregunto a usted Responda ahí en su mente, cuál es su meta este año que viene Responda ahí en su mente, le doy cinco segundos, diez segundos, piénselo Salud, más dinero, acercarse con el Señor, que su familia esté más unida, menos pleitos Usted ya tiene allí su meta en su mente, ok, está en punto A y quiere llegar a punto B Ahora, hay que ver cómo usted puede llegar de A a B Y esta noche quiero hablar de alguien que tuvo una meta Y este personaje No permitió que nadie y nada lo impidiera de alcanzar su meta No permitió que nadie y nada lo estorbara de llegar a su meta Vamos al libro de Mateo, capítulo 26 If someone back there, just can someone help me out, please Just have, we can just have the name of Jesus back there Mateo, capítulo 26 Versículo 1 al 5 y de ahí nos vamos a brincar al versículo 14 Así dice la escritura Cuando hubo acabado Jesús, todas estas palabras Dijo a sus discípulos Sabéis que dentro de dos días se celebra la Pascua Y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado Versículo 3 La palabra clave Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo Se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifas Y tuvieron consejo para aprender con engaño a Jesús y matarle Pero decían no durante la fiesta para que no se haga alboroto en el pueblo Nos brincamos al versículo 14 Entonces uno de los doce que se llamaba Judas Iscariote Fue los principales sacerdotes Judas fue los principales sacerdotes Y les dijo que me queréis dar y yo los entregaré Y ellos le asignaron 30 piezas de plata Y desde entonces buscaba oportunidad para engañarle Vamos a orar Padre te ruego Señor que uses mis labios Que me uses esta noche Que Señor que sea algo de bendición para tu pueblo Te ruego, te ruego tu gracia Te ruego tu favor Señor Para que tu pueblo sea bendecido esta noche Que el Señor se haga fortalecido esta noche Hay poder en tu palabra Cristo En el nombre de Jesús Amén En el versículo 1, 2, 3 que acabamos de leer Jesús les dice claramente a sus discípulos Que Él va a ser entregado Que Él va a ser engañado Este versículo 2 que acabamos de leer No es la primera vez que Jesús les anuncia a sus discípulos Que va a ser entregado, que tiene que entrar a Jerusalén Para ser crucificado Esta no es la primera vez Que Jesús les dice a sus discípulos esto Yo había dicho la palabra clave de versículo 3 Jesús dice estas palabras Versículo 3 dice Y entonces los fariseos Los escribas llegaron al patio de Caifas Para hacer un complot contra Jesús ¿Cómo lo vamos a engañar? ¿Cómo lo vamos a atrapar? ¿Cómo lo vamos a matar? Cristo habla estas palabras Y le da, escúcheme bien Y le da luz verde Al enemigo A que empiece a maquinar Repito Cristo le da luz verde Al enemigo Para que empiecen a maquinar El libro de Job Dios Hay una conversación muy interesante Entre Dios y Satanás Dios le dice a Satanás ¿De dónde vienes? Y Satanás le dice Vengo de rodear la tierra Y Dios Es el que le dice a Satanás ¿No has considerado Considerado a mi siervo Job? Es Dios Que dice ¿No has considerado a mi siervo Job? Y Satanás le responde Dice Pues lo tienes bien protegido Lo tienes bien bendecido Tiene hijos Tiene hijas Tiene tierra Tiene ganado Tiene esposa Tiene siervos Tiene tu bendición Y aparte lo tienes bien protegido Dios dice está bien Puedes tocar todo Menos su alma Satanás le toma la palabra Le toca ganado Le toca a los hijos Le toca a las hijas Le toca a los terrenos Le toca al ganado Le toca al matrimonio Le toca su cuerpo Pero no le toca el alma Pero Dios dio luz verde Para que Satanás hiciera Lo que quiera con él Jesús da luz verde Y las tinieblas Empiezan a maquinar Empiezan los fariseos Dice que se reunieron Jesús habla las palabras Ellos Las tinieblas Empiezan a operar Versículo Versículo 14 Que acabamos de leer Judas Judas Se acerca a ellos Pregunto ¿Cómo Judas Sabía donde estaban? ¿Cómo Judas Sabía donde estaban? El libro de Marcos Nos da más información Marcos Y Lucas Capítulo de Lucas 22 Versículo 2 al 6 Dice la escritura Y Satanás Entró en Lucas Y en Judas Perdón En Lucas En Judas Y Judas Se acerca A ellos Repito Dios Cristo da Luz verde Entonces las tinieblas Empiezan a maquinar ¿Cómo funciona? No sé Yo no sé cómo funciona Pero lo que sí sé Es que es Verdad Es real Satanás Entra en Judas Y Judas Llega a esa junta Y dice ¿Qué me quieres dar? Y yo te lo entrego Ahora Judas Está solo en esa junta No están los otros Once en esa junta Judas Sale Entra y sale Del grupo Judas Entra y sale Y los discípulos No cuestionan nada ¿Por qué? Porque Judas Era el tesorero Él tenía la bolsa De moneda Y de repente Jesús le decía Judas Ve y compra esto Ve a los pobres Tanta cantidad Ve hazlo esto Ve hazlo otro Judas Entraba y salía Judas Es Judas Tenía esa libertad Por decirlo así Judas Llega a esa junta Y él acepta Dice Ellos le dicen Tenemos 30 monedas De plata ¿Quién más fue vendido Por 30 monedas De plata? José José fue vendido Por 30 monedas De plata Y fíjese Fíjese De la visión O de la meta Que Dios Tenía Para José José Dios Demostró Que él Iba a estar parado Y que las estrellas El sol y la luna Se le iban a hincar Y José Entendía Que Ese era El futuro Cuando iba a pensar José Que iba a ser Traicionado Por sus hermanos Y después De estar en la cárcel Olvidado en la cárcel Pareciera que Lo que Dios Le prometió Le está sucediendo Todo lo contrario Pero José Dios Pareciera que Esa promesa Que Dios le dio A José Que no se iba a cumplir Pero se cumplió Dios Lo hizo Dios cumplió Lo que le prometió A José Jesús Y dice Leímos el versículo 15 Que Judas Buscaba la oportunidad De entregar a Cristo Acepta Treinta monedas de plata Ni oro Sino plata Y fue treinta Y Judas Buscaba la oportunidad Dice la escritura De entregar a Jesús Estamos ahora Llegamos a la santa cena En la santa cena Jesús En el libro de Juan Capítulo 14 15 Y 6 Y 17 Nos da detalles De todo lo que Jesús Habló con ellos En la santa cena El libro de Juan Habla En detalle De lo que Cristo Habló con sus discípulos En la santa cena Y antes de Hablar lo que dice Juan 14 15 6 Y 17 Jesús Le lavó los pies A los discípulos Jesús Le lavó los pies A Judas Jesús Le lavó los pies A Judas Y Jesús Sabía Que Judas Lo iba a entregar Jesús Sabiendo Que Judas Lo iba a entregar Le lavó los pies A Judas Que interesante es esto Y Y Jesús Le lavó los pies A Judas Y Y Jesús Se entristece Dice la escritura Se entristece Y les dice Uno de ustedes Me va a entregar Esta noche Y uno por uno Dice Dice la Biblia Que empezaron A preguntarle Seré yo Señor Seré yo Y Judas También le preguntó Seré yo Señor ¿Por qué pregunta Judas Seré yo Judas Sabía Que iba a ser Él Judas Dice Le pregunta A Cristo Seré yo Para despistar Y que los otros Once No supieran Que iba a ser Él Judas Ya está Ya está Mintiendo Él Él está Buscando Su oportunidad Por sus Treinta Monedas De plata Y Jesús Dice El que le diera Este pan Mojado Él va a ser Jesús Es claro El que le doy Este El que le doy Él es Y a los A los otros Once No les cae El veinte No Porque se lo da Se lo da A Judas Pero los otros Once No les cae El veinte Y no reaccionan Que es Él Es Judas Pero sabe Por qué no les cae El veinte Porque cómo va a ser Judas Judas el que Es el cargado De lo económico De los doce Judas es el que De la a los pobres Judas es el que Es el que Encarga De hacer Esas transacciones Cómo va a ser Judas No se lo esperaban No se lo esperaban Y Hay dos personas Sentados en esa mesa De la santa cena Que saben Quién lo va a entregar Cristo Y Judas Y Jesús A darle el bocado El pan mojado A Judas La escritura dice Que Satanás Entró En Judas Y Cristo Le dice A Judas Y a Satanás Le dice Ve Haz lo que vas a hacer Y hazlo Más pronto Cristo No se está Arrajando De su meta Cristo No se va A retroceder De su meta Hasta le dice A Judas Y le dice A Satanás Y le dice Haz lo que Vas a hacer Hazlo Y sabes Que hazlo Más pronto Hazlo Más pronto No te esperes Otros tres días Hazlo Más pronto Judas Hazlo Más pronto Satanás Cristo No se iba A rajar Él Estaba Preparando Treinta y tres Años y medio Para este Momento Para ese Momento En la Dice Allí En la Santa Cena Cristo Le dijo A sus Discípulos Cómo He deseado Esta Cena Con Ustedes No Él Pasó Tres Pascuas Con Con los Discípulos No deseaba La primera Ni la segunda Sino la tercera Para pasar Ese momento Con ellos Cristo Ya Cristo Sabía Su momento Tenía Su misión Tenía Su meta Y nadie Ni nada Lo iba A perturbar A llegar A ello Pedro Le dice En una ocasión En el mismo Capítulo 16 De Mateo Pedro Le dice A Jesús Eres tú El Cristo Jesús Le dice A Cristo Le pregunta Y quién Tú Dices Quién Yo Soy Pedro Le dice Tú eres El Cristo Jesús Muy contento Por su respuesta Lo bendice Espiritualmente Lo que Atares En la tierra Será atado Lo que Atares En la tierra Será desatado Dios lo bendice Cristo lo bendice Espiritualmente Unos versículos Después Capítulo 16 De Mateo Pedro Le dice A Jesús En ese mismo Capítulo En ese mismo Capítulo Hermanos Pedro Pedro Le dice A Jesús Cristo Ten compasión Por ti mismo No No lo hagas Ten compasión Por ti mismo Y qué hace Cristo Lo reprende Le dice Apártate De mí Satanás Porque tú Buscas La gloria De los hombres Tú te Tú te Enfocas En 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 la gloria De los hombres No te enfocas En la gloria Del Padre Te enfocas En la gloria De ti mismo Cristo Reprende A Pedro Nadie Lo iba A detener A Cristo Nada Lo iba A detener A Cristo En una ocasión Cristo estaba Enseñando Y estaba Hasta la gente Si rodeaba Y tocan Y dice Cristo Jesús Te buscan Tu madre Y tus hermanos Y Jesús Dice Mi madre Y mis hermanos Son los que Hacen la voluntad De mi padre Nadie Ni nada Lo iba A desenfocar De su misión No es que Cristo quiso Ser Disrespectful A su familia No Sino que Nadie Él no Iba Permitir Ya Que nadie Lo 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 Perturbara De su enfoque Hacia su meta Nadie Ni nada Ni su discípulo Que acaba de promover Que lo acaba De decir Ni su familia Nadie Ni nada Cristo De la santa cena Cuando le dice A Judas Ve Y hazlo pronto Judas Se levanta Y se va Repito Los discípulos No Ellos No piensan Nada de ello Y En el momento Que Jesús Sigue hablando Con los discípulos Judas Está Agarrando Los soldados Está hablando Con los fariseos Y Ellos Y ellos Están preparando Para venir A arrestar A Jesús Jesús Con los discípulos Van A Gesemaní La escritura Nos enseña Que ya es Una área Común Para ellos Saben La entrada Las salidas Es algo Común Para ellos Judas Ya sabía Que iban A llegar Allí Jesús Está allí Con los Once No con Doce Sino Con Once Llegan Los Están Ocho En un Lado Jesús Se lleva Jacob Pedro Juan Se los Lleva Para que Oren Con Él Ellos Están Orando Jesús Todavía Los Deja Allí Les Dice Oran Para que No Cagan En tentación Y Jesús Se aparta A orar Él Solo Y Él Se va A orar Él Solo Y El libro De Juan Nos da Más Información De La Presión Empezaba A caer Sobre Cristo La Presión Empezaba A caer Ya Se estaba Acercando Más Y Más El Momento Había Una Mezcla De Emociones A Judas Le dijo Ve Apúrate Y En Este Momento Jesús Dice Padre Si Fuera Posible Pasa Esta Copa De Mi Pero Que No Se haga Mi Voluntad Sino Que Se haga Tu Voluntad Jesús Todavía Estaba Sometiendo Su Divinidad Judas Perdón Cristo Está Orando Y Y Ve Las Antorchas Escucha El sonido De Los Soldados Que La Gente Se Aproxima Cristo Se Levanta Le Dice A Los Disípulos Ahora Si Ya Pueden Dormir Ahora Si Ya Pueden Dormir Se Despiertan Se Levantan Jesús Estaba Orando Y Cuando En Este Momento De Su Aflicción Dice La Escritura Que Llegó Un Ángel Del Cielo A Fortalecer A Cristo Ok Llegan Los Soldados Y Cristo Le Dice A Los Soldados A Quien Buscas Jesús Ya Sabía Quien Buscaba Dice La Escritura Pero Jesús Como Quiera Les Pregunta A Quien Buscas Y Ellos Le Dicen A Jesús De Nazaret Jesús Dice Yo Soy Y Ellos Caen Para Atrás Por Que Caen Yo No Sé Será Porque Estaba Ahí Ese Ángel Todavía Allí Yo No Sé Por Que Cayeron Pero Se Cayeron Se Levantaron Y Volvieron A Preguntar Y Jesús Les Vuelve A Preguntar A Quien Buscas A Quien Buscan Y Vuelven A Responder A Jesús De Nazaret Jesús Dice Yo Soy Judas Acerca Le besan La Mejía Y Así Traiciona A Cristo Los Disípulos Se Despiertan Uno De Ellos Saca La Espada Le Corta La Oreja Al Siervo De Caifas El Sumo Sacerdote Y Jesús Dice Basta Guarda Tu Espada En Su Vaina Guarda Tu Espada Y Jesús Dice No Sabéis Que Puedo Yo Orar A Mi Padre Y Pedirle Que Me Mande 12 Legiones De Ángeles Cristo Está Diciendo Yo Me Puedo Defender Pero No Lo Voy A Hacer Porque Tengo Una Meta Que Llegar Y Esa Meta Es Una Responsabilidad Que Siente Cristo Porque Usted Se Levanta A 5 6 De La Mañana Todos Los Días Lunes A Viernes Y Sábados Y Todavía Se Avienta Los Domingos Y Usted Lo Hace Todos Los Días Porque Usted Siente Una Responsabilidad Por Su Familia Y Esa Responsabilidad Lo Lleva A Hacer Lo Que Usted Hace Lo Que Usted Suda Lo Que Usted Sangra Por Su Familia Y Esa Responsabilidad Se Llama Amor Cristo Está Haciendo Está Llegando A Su Meta Por Amor Por Amor Cristo Dice Yo Puedo Defenderme Pero No Lo Voy A Hacer No Lo Voy Hacer Cristo Para Que Se Cumpla Cristo Está Buscando Que Se Cumpla La Escritura Es Lo Que Cristo Está Caminando Que Se Cumpla La Escritura Y Dice La Biblia Que Todavía Para Que Se Cumple Él Negocea Con Los Con Los Con Los Con Los Soldados Dice Arréstame En Mí Pero Dejen A Los Demás Y Los Disípulos Se Fueron Y A Cristo Se Fue Arrestado Y Estoy Seguro Que Cuando Lo Estaban Arrestando Lo Lo Golpearon Empezó El Los Las Bofetadas Lo Traen A Jesús A Caifas A Anás Y Empiezan A Cuestionarlo Empiezan A A Acusar A Cristo Y Cristo Les Dice A Ellos Por Por Que Me Arrezas Como Si Fuera Ladrón Me Pueden Haber Arrestado Cuando Estaba Predicando En Sinagoga En Público Porque Lo Tienen Que Hacer En Oscuridad A Las Tres Cuatro La Mañana Y Uno De Ellos Le Pega A Cristo Así Le Hablas Como Sacerdote Y Cristo Qué Mal Hablado Y Pregunto Qué Mal Habló Está Diciendo La Verdad No Ha Dicho Nada Malo No Ha Dicho Nada Que Es Incorrecto Injusto Y Están Los Y Dice La Escritura Que Le Empezaron A Acusar A Cristo Falsamente Yo Pregunto Si A Judas Le Ofrecieron 30 Monedas De Plata Por Hacer Algo Ilegal Incorrecto A Cuánto Le Ofrecieron A Esas Personas Por Dar Testimonio Falso Si Usted Y Yo Vamos A La Corte Y Vamos A Dar Un Falso Testimonio Y La Ley Llega Estamos De Acuerdo Si Estas Personas Están De Acuerdo Dar Un Falso Testimonio En La Ley En El Libro De De Toronomio Nos Enseña Que Lo Que Ellos Estaban Acusando Que Eso Si Llegan A Saber Que Eso Era El Penal De Ellos Estaban Buscando La Muerte De Cristo Por Lo Tanto En Los Que De Haber A La Muerte Eran Los Falsos Testigos Pero ¿Quién Va A Dar Un Falso Testimonio Si No Hay Nada Que Ganar Nadie Va A Dar Un Falso Testimonio A Gratis ¿Cuánto Le Ofrecieron A Esas Personas No Se Sabe Lo Que Sabemos Es Que Estaban Acusando A Cristo De Acusaciones Falsas Pero Fíjese Cómo Son Las Tinieblas De Son Sos Que No Se Pusieron De Acuerdo De Las Falsas Acusaciones No Se Ponían De Acuerdo Unos Decían Otras Cosas Unos Decían Otras Cosas Y Se Contradicían Y Entonces Jesús No Tiene Que Decir Nada Ellos Mimos Estaban Contradiciendo Caifas Fustado Porque Su Plano Estaba Funcionando Caifas Le Pregunta A Cristo Claramente Dice Eres Tú El Cristo Eres Tu Hijo De Dios El Libro De Marcos Nos Dice La Respuesta De Cristo Que Es Clara Dice Si Y Veréis Al Hijo Del Hombre A La Diestra Del Padre Y Y Allí Caifas Rasga Sus Vestidos Y Le Dice Que Más Prueba Queremos Y Este Es Según El Crimen El Delito Entre Comillas De Cristo Crucificado O Acusado Por Ser El Hijo De Dios Jesús Y En Ese Momento Lo Agarran Y Empiezan A escupir En su Cara Y Empiezan A Pegarle Empiezan A Burlarse De Él Y Empiezan A Decirle A ver Dinos Profecítanos Quien Te Pegó Dinos Quien Fue El Que Te Do La Izquierda Quien Fue El Que Te Pegó Con La Derecha A Ver Dinos Quien Fue Y Sabe Que Cristo Bien Pudiera Haber Dicho Fue Fulano Fue Sutano Me Pegaste Con Esa Mano Con Esto Pensaste Con Esto Lo Hiciste Pero No Lo Hizo No Lo Hizo Estaba Aguantando Golpe Porque Tenía Una Meta Traen A Jesús A Pilato Porque Los Judíos No Podían Mandar A The Death Sentence La Sentencia De Muerte A Alguien Lo Traen A Pilato Pilato Cuestiona Cristo Lo Están Lo Están Acusando Frente de Pilato Pilato Le Dice A Cristo Pilato Perdón Disculpe Es 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 Algo Difícil Predicar Este Tema Pilato Le Dice A Cristo Le Dice A Cristo Escucha Que es Galileo Y le Dice Galileo Y solo Y solo Regresa A Herodes Manda Cristo Con Herodes Jurisdiction De Herodes El Mismo Herodes Que Decapitó A su Primo Juan El Bautista Y Herodes Cuestiona Cristo Pero Parte Del Cuestamiento De Pilato De Herodes Es Castigarlos A Azotes Esa Esa Parte De Su Cuestion De Su Cuestionario Y La Razón Por Que Es Es Porque Si Están Golpeando Alguien Es Porque Quieren Que Confiese De Su Crimen Esa Es Parte Del Castigo Según Ellos Están Queriendo En Sus Azotes Que Cristo Oh Paren Yo Lo Hice Si Si Yo Lo Hice Pero Que Hizo Cristo Nada Cristo Estaba Silencio En Sus Golpes Y Bien Podía Haberse Defendido Bien Podría Haber Dicho Hecho Algo Pero No Lo Hizo Llega A Herodes Y Herodes Está Bien Está Bien Interesado De Cristo Y Le Dice La Escritura Que Herodes Le Hacía Muchas Preguntas Le Preguntaba Muchas Cosas Herodes Estaba Bien Fascinado Y Herodes También Le Pidía Señales A ver Cristo Haz esto A ver Cristo Convierte Esta Agua En Vino Dice La Escritura Que Jesús No Respondió Nada Es Cristo Un Payaso Para Hacerle Una Señal A Herodes Es Cristo Herodes Tuvo Su Oportunidad De Escuchar A Juan El Bautista Herodes Tuvo La Oportunidad De Escuchar A Cristo Predicar En Las Sinagogas Pero Ahora Era El Momento De Cristo De No Hablar Sino De Estar Callado Y Es Más Si Cristo Habla Con Herodes Si Cristo Se le Se le Ocurre Decir Y Habla Con Herodes O Con Pilato Con La Gracia Que Tiene Cristo Con La Sabiduría Que Tiene Cristo Es Capaz Que Lo Dejan Ir Pero Pero No No Habla La Escritura Dice Que Pilato Quedó Maravillado Porque Jesús No Habló Ni Una Sola Cosa Usted Y Yo Si Nos Arrestan Por Algo Que No Hicimos O Por Algo Usted Yo Que Dicimos Yo No Lo Hice Soy Inocente Y Hasta Algunos Van Apuntar El Dedo Fue Fulano De Tal Fue Sutano Yo No Yo No Lo Hice Y Jesús No Dijo Nada Pilato Quedó Maravillado Porque Jesús No Dijo Nada Lo Único Que Le Dijo Es Le Pregunto Eres Tú Rey De Los Dios Y Jesús Dijo Tú Lo Dices Eso Fue Lo Que Le Respondió Jesús En Ese Momento Este Jesús Después Movido Con Herodes Herodes No Le Encuentra Ni Un Delito Y Es El Momento Donde Lo Coronan Con La Lo Ponen La Corona De Espinas Le Ponen El Manto De Pulpura Igual Lo Lo Golpean Lo Escupen Y Lo Regresan A Pilato Pilato Le Dice A Cristo Tú Sabes Que Yo Tengo El Poder De Soltarte Y Jesús No Dice Nada Y Es Más Lo Que Dice Jesús No Son Palabras Suaves A Pilato En Ese Momento No Le Dice Nada Pero Jesús Después Si hay Una Conversación Entre Jesús Y Pilato Y Jesús Lo Que Le Dice A Pilato No Son Palabras Chiquitas No Son Palabras Suaves Escuche Bien Jesús Lo Que Le Dice Pilato Es Tú No Tienes Autoridad Sobre Mí Tu Autoridad Se Te Fue Dado Del Cielo Mi Reino No De Este Mundo Esas No Son Palabras Suaves Le Está Hablando A Pilato El Gobernador De La Área Y Esa Que Tú No Tienes Autoridad Sobre Mí Y Después Jesús Le Dice Si Mi Reino Mis Servidores No Pelerían Por Mí Si Su Reino Fuera De Allí Y Pilato Llega Trae a Jesús A los Fariseos A los Gobernantes A Caifas Y todavía Lo acusan Más Lo acusan Más Alborota Dice la Escritura Que Caifas Y los Fariseos Alborota La gente Alborota La gente Y Aún La esposa De Pilato Le Dice A Pilatos Suéltate De este Hombre Líbrate De Él Es Hombre Inocente Pilato Empieza A ver Y Empieza A reaccionar Que Jesús Es Inocente Y Jesús Y Pilato Disculpe Y Pilato Quería Soltarlo Pero Después Dicen Los Fariseos Dice Caifas Dice Si Los Sueltas Eres Enemigo De César Le empiezan A presionar A Pilato Lo están Presionando Y Pilato Quiere Hacer Algo Acerca Del Asunto Y Hace Una Propuesta Un Intercambio A quien Quieren A Jesús El rey De los Judíos O A Barrabas Suéltanos A Barrabas Jesús En ese Momento Está Parado Corona De espinas El manto De púlpura Ya golpeando Ya está Sangrando Y ahí Está Barrabas El Homicidio Y Él se Va Contento De la Vida Porque No va A ir A la Cruce Y Aún Después De eso Todavía Lo Golpean No es Como un Cinto Que Solo Tiene Es Como Straight Line Lo Latigan Con una Cuerda Que Tiene Varias Cuerdas Y Le Pégala Y Le Agarra La Carne Le Agarra Los Músculos Cada Vez Que Le Pegan Y Regresa Le Saca Carne Le Puede Sacar Parte De Músculos Y Sabe Que Estaba Tan Bofeteado Tan Sangrado Jesús Que Ni Él Cargó La Cruz A Golgota Ni Él La Cargó Alguien Más La Tuvo Que Cargar Por Él Porque Jesús Físicamente Ya No Podía Cargar La Cruz Habían Otros Dos Ladrones Que Fueron A La Par De Jesús Y Ellos Cargaron La Cruz Pero Jesús No Pudo Cargar La Cruz Pero Se Fue Arrastrado Fue Lo Estaban Arrastrando Como Si Fuera Perro Lleando La Cruz Por Amor Y Bien Pudiera Y Bien Podía Hacer Algo Pero No Lo Hice Jesús Llega A La Cruz Y Es Allí El Momento Donde Cristo Está En La Cruz Le Meten Una Lanza En El Costado Jesús Ora Todavía Y Dice Padre Perdónalos Porque No Saben Lo Que Hacen Y Un Soldado Dice Bien Salvo Sanó Otras Otras Personas Pero No 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 Se salva El Mismo Y Sabe Que Jesús Bien Podía Haberse Sanado Bien Podía Podido Bajarse Pero Él Estaba Llegando A su Meta Se Puede Poner De pie Cuál Cuál Es Cuál Es su Meta En el Señor Este Año Que Viene Cuál Es su Meta Con su Pareja En el Señor Este Año Que Viene A Jesús Nadie Ni Nada Lo Iba Detener Y Sabe Que Hermano Si Usted Estaba Pensando O Amigo Estaba Pensando El 30 El 31 El Primero Me Pongo Me Pongo A orar Y Me Arrepiento No No Tiene Que Esperar Para 31 Ni El Primero Ahorita Es El Momento Para Hacerlo Esta Noche Es El Momento Para Hacerlo Ahí Donde Está Si usted Quiere Tomar Esa Decisión De Reconciliarse Con El Señor Meses Quizás Usted Usted Conoce Usted Sabe Si usted Está Ha Estado O Estaba Descarriado Usted Sabe Sus Condición Usted Sabe Cómo Está A mí No me Importa Si usted Tiene Saco No Tiene Saco Si Tiene Corbata No Tiene Corbata Usted Sabe Y es Más Por eso Está Aquí Esta Noche Si Esta Noche Usted Quiere Dar Su Vida A Cristo Reconciliar Su Vida A Cristo Repita Después De Mi Señor Jesús Perdona Mis Pecados Perdóname Jesús Jesús Estado Fuera De Ti No Quiero Esperar Al Comenzar El Año Nuevo Quiero Acercarme A Ti Hoy Quiero Acercarme A Ti Ahorita Jesús Perdóname Te Necesito Te Necesito Jesús Te Necesito Escribe Mi Nombre En el Libro De La Vida Quiero Caminar Junto A Ti Quiero Caminar A Tu Lado Dame Hambre De Tu Palabra Enséñame Tus Caminos Señor En el Nombre De Jesús Amén Quiero Hacer Una Oración Más Quiero Hacer Una Oración Más Ahí Donde Está Usted Hermano Puede Levantar Su Mano Ahí Donde Está Para Alcanzar Su Meta Para Alcanzar Su Meta Tiene Que Tomar Una Decisión Clara Con Con Pareja Para Que Alcancen Su Meta Tienen Que Hablar Tienen Que Entrar En Una Conversación No Cómo Se Van A Estorbar Sino Cómo Se Van A Apoyar Cómo Se Van A Ayudar Para Que Alcancen Su Meta Si Usted Está Diciendo En su Corazón Quiero A Acercarme A Cristo Quiero Quiero Hacer Algo Más En Caminar Con El Señor Déjame Le Digo Que Su Relación Con Su Esposo Su Relación Con Su Esposa Va Mano A Mano Con Su Relación Con Cristo Usted No Puede Tratar Mal A Su Con Y Después Querer Querer Pensar Se Está Engañando Usted Mismo Querer Pensar Que Está Que Está Pleasing El Señor Que Lo Está Placiendo Al Señor Su Relación Con El Señor Va Mano A Mano Ahí Donde Está Usted Usted Conoce Su Meta Usted Conoce Su Necesidad Padre En El Nombre De Jesús Señor Oro Por La Congregación Oro Por Padre Mis Hermanos Mis Hermanas Señor Tú Conoces Padre Tú Conoces Señor La Meta Que Ellos Tienen Para Este Año Nuevo Tú Conoces Lo Que Lograron Lo Que No Lograron Que Pasó Que Estorbó En El Nombre De Jesús Padre Oro Por Tu Sabiduría Oro Señor Por Tu Padre Celestial Por Tu Palabra Que Haya Una Hambre En Tu Pueblo Que Haya Una Necesidad En Su Corazón Señor De Conocerte De Placerte Señor Que Particular Pero En Lo Espiritual Que Decidan Algo Señor Para Alcanzar En Ti En El Señor Haremos Proezas Dice El Salmo Que Padre La Iglesia En Algo Como Individuo Señor Decidan Decidan Para Hacer En Tu Nombre Gracias Jesús Gracias Jesús Por Lo Que Tú Hiciste Por Nosotros Gracias Jesús Porque Tú Llegaste A Tu Meta Gracias Gracias Nosotros Somos Nada Más Que Hormigas Somos Insignificantes Y Cediste Morir Por Nosotros Señor Gracias No Merecemos No Somos Dignos Pero Tú Nos Vistes Desde Lejos Padre Gracias En El Nombre De Jesús Padre We Thank You Lord Gracias Padre En Nombre De Jesús Amen Amén Yo soy tu niña, la niña de tus ojos Porque me amaste a mí, me amaste a mí 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 Te amo más que a mi vida Te amo más que mi vida, 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 te amo más que mi vida Yo soy tu niña Niña de tus ojos Porque me amaste a mí Y me diste en nombre Yo soy tu niña Niña de tus ojos Porque me amaste a mí Te amo más que a mi vida 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 Amén Jesua 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 Mi amado es el más bello entre millares y millares Mi amado es el más bello entre millares y millares Mi amado es el más bello entre millares y millares Mi amado es el más bello entre millares Mi amado es el más bello entre millares y millares Mi amado es el más bello entre millares y millares Mi amado es el más bello entre millares y millares Mi amado es el más bello entre millares y millares y millares Mi amado es el más bello entre millares y millares Mi amado es el más bello entre millares y millares Mi amado es el más bello entre millares y millares Mi amado es el más bello entre millares y millares Mi amado es el más bello entre millares y millares